Con la presencia del Gobernador del Estado, los Servicios de Salud de Zacatecas otorgaron el premio Estímulos y Recompensas Civiles 2012 a trabajadores de este sector por crear programas de trascendencia, así como reconocimientos por antigüedad de 20, 25, 30, 35 y 45 años. Que representa también un estímulo y una motivación a nuestros compañeros trabajadores. Quiero felicitar a los 156 trabajadores, trabajadoras que hoy son reconocidos por sus años de servicio, quienes han recibido una medalla y un estímulo económico de acuerdo a sus años de servicio, recompensa que va desde los 12 mil pesos hasta los 45 mil pesos. Extiendo mi felicitación también a las 5 personas que recibieron Estímulos y Recompensas Civiles 2012, un premio también desde luego destacado. Este premio se otorga a quienes han sido destacados por su trabajo, por elaborar actividades en lo particular o investigaciones de trascendencia científica. Cada uno de los cinco galardonados ha recibido un cheque por 9 mil 368 pesos. En dicho evento Miguel Alonso Reyes dio a conocer algunas prestaciones que se otorgaran al personal a partir del próximo año. Trabajadores regularizados y homologados. Esta era una prestación de la que únicamente gozaba el personal de base federal. Extender esta prestación requirió de 15 millones de pesos. Asimismo, por vez primera se reconoce al personal regularizado y homologado el pago de los estímulos anuales de asistencia, puntualidad, permanencia y asistencia perfecta. Además, a partir del 2013 se pagarán los días de descanso al personal suplente fijo, independientemente de su jornada laboral. Con imágenes de Marco Méndez, Prave 15 Noticias, Rosario Morales.